Hoy en Vitaminer nos sumergimos en un viaje para descubrir los secretos de la nectarina. ¿Sabías que este delicioso fruto es conocido por diferentes nombres en diversas regiones del mundo? En español la llaman nectarina, mientras que en francés es nectarín. Independientemente del nombre, su sabor es una maravilla universal. En una porción vibrante de 100 gramos de nectarina, se revela un festín de nutrientes esenciales. Encabezando la lista de vitaminas, la nectarina nos brinda una generosa dosis de vitamina C con 37 miligramos. Un antioxidante poderoso que fortalece el sistema inmunológico y promueve la salud de la piel. Continuamos con la vitamina B3, presente en 0.8 miligramos, esencial para el metabolismo y la salud del sistema nervioso. Seguida de cerca, la vitamina B2 aporta 0.04 miligramos, desempeñando un papel vital en el mantenimiento de la salud ocular y la piel. La vitamina B1, con 0.02 miligramos, contribuye al metabolismo energético, mientras que la vitamina A, en pequeñas cantidades de 0.01 miligramos, es esencial para la visión y la salud de la piel. En el reino mineral, la nectarina se destaca con un contenido impresionante de potasio, liderando con 170 miligramos. Este mineral vital regula la presión arterial y respalda la función muscular. El fósforo, presente en 22 miligramos, contribuye a la formación de huesos y dientes fuertes. Mientras que el calcio, con 7 miligramos, promueve la salud ósea y la coagulación sanguínea. A pesar de su modesta cantidad, el hierro, con 0.4 miligramos, desempeña un papel crucial en el transporte de oxígeno en el cuerpo. Por último, el sodio, en cantidades mínimas de un miligramo, contribuye al equilibrio de los fluidos y la transmisión de impulsos nerviosos. La nectarina, en su esplendor nutricional, se presenta como una deliciosa fuente de bienestar para tu cuerpo. Hablemos un poco sobre cómo identificar una nectarina en la naturaleza. Este fruto suele ser pequeño, con una piel suave y brillante, variando en colores desde amarillo hasta rojo intenso. Su sabor dulce y jugoso te hará agua la boca, es toda una experiencia para tus sentidos. ¿Sabías que las nectarinas son parientes cercanos de los melocotones? Ambos pertenecen a la familia de las rosáceas y la única diferencia es la piel suave de la nectarina, como un melocotón sin pelusa. Una verdadera maravilla de la naturaleza. Recuerda, aunque las nectarinas son deliciosas, es crucial mantener una dieta equilibrada. Consulta a tu médico antes de realizar cambios significativos en tu alimentación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.